Música Deseamos con el corazón Llegar a perfección Estar limpios ante ti Sin rastro de pecado Deseamos con el corazón Estar bien preparados Haciendo tu voluntad Viviendo en santidad Deseamos con el corazón Oírte decir Que somos tus hijos obedientes Tus hijos reverentes Ante tu presencia Y oírte decir Se parecen tanto a mí Que los voy a adoptar Yo los quiero junto a mí Yo los voy a transformar Y los voy a llevar A la cena de las mudas El cordero En el cielo Música A eso vamos Aparecernos a él Deseamos con el corazón Llegar a perfección Estar limpios ante ti Sin rastro de pecado De este amor Deseamos con el corazón Deseamos con el corazón Estar bien preparados ¡Chao! Haciendo tu voluntad Haciendo tu voluntad Viviendo en santidad Deseabioso con el corazón Oírte decir que somos tus hijos obedientes, tus hijos reverentes ante tu presencia. Y oírte decir, se parecen tanto a mí, que los voy a adoptar. Yo los quiero junto a mí, yo los voy a transformar y los voy a llevar a la cena de las bodas del Cordero. Se parecen tanto a mí, que los voy a adoptar. Yo los quiero junto a mí, yo los voy a transformar. Y los voy a llevar a la cena de las bodas del Cordero. ¿Dónde? En el cielo. Hemos sido invitados y hemos aceptado esa invitación. Seremos llevados a la cena de las bodas del Cordero.